A 44 se eleva el número de víctimas fatales de la tragedia de Tazajera. Entre el domingo y la madrugada de este lunes, fallecieron en la clínica Alta Complejidad del Caribe en Valladupar, otros dos pacientes de los que habían sido trasladados quemados a esta capital. Se trata de Leonardo Jesús Castro López, de 18 años, quien murió este domingo, y Leonardo José Mejía Hernández, de 26, fallecido esta madrugada, ambos con quemaduras de segundo y tercer grado en más del 90% de sus cuerpos. De acuerdo con el parte médico, Leonardo José Mejía presentaba falla ventilatoria, neumonitis química e insuficiencia renal aguda, y se encontraba con soporte ventilatorio invasivo. Desde su ingreso a este centro asistencial registró inestabilidad severa, no obstante, a pesar del esfuerzo del personal y de la lucha del paciente por sobrevivir, este falleció hace las 2 y 20 de la mañana de este lunes, mientras que el Leonardo Jesús Castro tenía comprometida la superficie corporal prácticamente en el 100%, y desde inicio estuvo en graves condiciones, con ventilación mecánica. Con esta son 9 de las personas que han fallecido en Valledupar, desde el miércoles 8 de julio cuando se produjo el deceso, de Osnáider Álvarez, de 26 años, en momentos en que era trasladado a esta capital. El jueves 9 de julio en la mañana murió en la clínica de alta complejidad del Caribe, en Valledupar, Davis José Ayala Niebles, de 24 años, quien tenía el 90% de la superficie corporal comprometida, que se encontraba ventilado. Ese mismo jueves, a las 10 y 30 de la noche, perdió la vida Jesús David Núñez Rodríguez, de 21 años, con quemaduras de segundo y tercer grado en el 90% de la superficie corporal. En la mañana del sábado 11 de julio, fallecieron Deiner Alberto Samper Miranda y un joven de 17 años. El pasado 16 de julio, murió Jaime de Jesús Carrillo, de 26 años. Entre los fallecidos en esta ciudad, también figura Luis Fernando Guzmán Sánchez, de 23 años, y este fin de semana con puente festivo, se produjeron los decesos de Leonardo Jesús Castro López y Leonardo José Mejía Hernández. Siguen en la unidad de quemados en la clínica de alta complejidad del Caribe, en Valledupar, bajo pronóstico reservado, Eder José Francisco Pérez, Wilmer Enrique Garizábal, Davis Manuel Garizábalo Samper, Elionet Ayala, Tomás Rodrigo Durán Barrios, y Carlos Manuel Barcelo Moreno.